Y son canciones que hicieron bailar al mundo. Cuando esté listo, mi querido Anemix, vamos con la melodía. Gangnam Style. El Gangnam Style. ¿Qué dijo mi gente? El baile del caballo del Gangnam Style. Jugamos con los calles. Vaya su posición, los de como ustedes. Hey sexy lady. Hey, hey sexy lady. Hey sexy lady. Hey, hey. Rompmus. What's going on? Gangnam Style. Empezó la fiesta, son 2 de la tarde, así jugamos. Y mi gente dice, puto. Así que mucho gusto. No lo vi, no lo vi. ¿Qué tal? ¿Los saludos? ¿Qué tal, Erick? ¿Cómo estás? Hola, Frank. ¿Cómo estás, Paulinho? El arquero la 1, ¿no? Carvalho. Listo, siguiente melodía. Qué malo el límico. Meneíto. Meneíto, ¿qué dijo mi gente? Meneíto. ¡Esta, bien! Meneíto. ¿Y cómo se mueve el ché? Para dónde voy, izquierda. ¡Vamos! ¡Derecha! ¡Abajo! La tribu de arriba también se mueve. Meneíto, el no canta con su. Meneíto, el meneíto, el meneíto, el meneíto, el meneíto, el meneíto. Ahí, 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 ahí. ¡Abajo! ¡Junto! ¡Esta, bien! Está tan bueno, ¿eh? Está tan bueno que deberíamos todos, ¿no? Todos. ¡Como sigo, sigo! Melodía. Acer EG. Acer EG. ¡Buenos! ¡Esa, choca! ¡Chócala, chocala! ¡Chócala, chocala! ¡Chócala, choca! ¡Chócala, choca! ¡Chócala, choca! Acer EG. ¡Chócala, choca! ¡Chócala, choca! ¡Chócala, choca! ¡Punto! ¡Vamos, Frank! ¡Pabliño! Carrapicho. ¿Quién? El carrapicho. ¿El qué? Carrapillo Ok, el carrapi No, el cantante ¡Oh, oh, oh! ¡Chalo, para definir! ¡Chalo, para definir! Escuchamos melodía Servida Mayonesa ¡Mayonesa! Mayonesa Que ya me baten como haciendo mayonesa Todo lo que había tomado Se me subió pronto a la cabeza Mayonesa Que ya me baten como haciendo mayonesa ¿Y cómo se mueve el público? ¿Y cómo me llamo? ¿Y dónde vivo? ¿Y dónde vivo? Ni me interesa ¡Volhartte, allá arriba, allá arriba, allá hay coro que arranque, que dice, que dice! ¡Qué bate! ¡Chocolate! ¡Qué bate, chicas! ¡Volhartte, qué bate! ¡Volhartte, qué bate! ¡Volvit, qué bate, chocolate! Punto para ustedes Y punto para el público también Qué bien bailas, ¿sá? Qué bien bailas Te he visto en ritmos, ¿sá? Te he visto ahí en ritmos Elegantísima Ok Mi gente quiere gozar Mi gente quiere ganar Con un corazón alegre Que no paro de soñar Veníte mi gente Oh, eh, oh, eh Oh, eh, oh, ah Oh, eh, oh, eh